objetivo 1 mostrar el vídeo del crecimiento de un macho desde pollo hasta gallo en 30 segundos a 120 fotos por segundos de un pollo sedoso o silky objetivo 2 diferenciar el macho y la hembra en un vídeo anterior le mostré cómo crecía la hembra bueno ahora toca mostrar más o menos cómo crece el macho desde pollito hasta gallo para eso nos va a ayudar tabaré en este vídeo voy a mostrar desde que nació hasta que se transformó en gallo de cero días a cinco meses por los que preguntaron por el tema musical el tema musical fue creado exclusivamente para este vídeo y le puse como título a la canción haga fénix así es como le dicen en algunos lugares de china a esta gallina ahora si los dejo con esta pista musical y el vídeo los dos creados en nuestro estudio y y Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? ¡Suscríbete al canal! Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!